Hola, Géminis. Bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal. Por fin hemos vuelto después de tanto tiempo en el horóscopo semanal. Ya sabes que esta predicción es totalmente general, es una pincelada general acerca de los aspectos a lo largo de la semana, que no tiene nada que ver con el horóscopo diario que ofrecemos también aquí en este canal. Bien, pues esta predicción cubre las predicciones entre el lunes día 9 hasta el domingo día 15 de noviembre de 2020. Te puede llegar un dinero inesperado, algún tipo de ingreso u oportunidad. Puede ser a través de alguna tarjeta de crédito, un regalo, un descuento, un pago atrasado o que a lo mejor a través de burocracia, pues yo que sé, te devuelvan algo de dinero que ni siquiera eras consciente de ello. De ser así, debes prever y ahorrar un poco. No lo gastes enseguida, sino más bien apártalo y utilízalo con más calma en algo que necesites y que te sea sobre todo de provecho. El tránsito astral de estos días activa muchísimo tu sexto sentido y nadie podrá manipularte emocionalmente ni engañarte, pues para ti todo estará más que claro frente a tus ojos y a tu corazón. Darás pasos muy concretos en una situación incipiente, en algo que esté comenzando a formarse. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, mucho ojo, porque si en el pasado has tenido algún problema asociado con hernias cervicales u otro tipo de trastorno similar relacionado con la columna vertebral, deberás extremar tus precauciones especialmente a la hora de hacer algún ejercicio físico intenso o alguna actividad que pueda dañarte si no eres cuidadoso o cuidadosa. Para el tema del trabajo, todos aquellos que estéis a la espera de algo distinto, de algo novedoso, recibiréis muy buenas noticias laborales. Hay novedades positivas asociadas a algún trabajo pendiente, a alguna situación que a lo mejor estás esperando algún tipo de noticia o que hayas estado esperando per se. Por otra parte, si ya tienes empleo, en estos días, sobre todo en los cuatro primeros días de la semana, puede suceder o un cambio de jefes o de supervisores o que si eran de una forma pasen a ser de otra. A lo mejor eran un poco puñeteros y se entrometían en todo y ahora de golpe pues parecerá como que te empiezan a dejar un poco más en paz o viceversa. A lo mejor eran muy relajados y de golpe a mitad de semana se ponen muy tiquismiquis. Así que bueno, va a haber un cambio en tu trabajo. Tú no vas a cambiar de trabajo en ese sentido, o sea, no es que te vayan a despedir ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que va a haber un cambio transformacional en la forma del trabajo. Para el tema económico financiero, en tus manos están todos los elementos en esta semana para sacar adelante tus asuntos financieros. Si te hace falta algún crédito bancario o estás buscando algún tipo de préstamo pequeñito, este va a ser el momento de solicitarlo. Acuérdate que consta, como te acabo de decir, que la economía va a tener un plus en estos días si se sabe buscar bien. Ojo, si te quedas en casa sentado o sentada pues poco va a pasar, así que tú puedes vencer cualquier tipo de incertidumbre. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de toda esta semana. Mira, te rige el número 9, el 21 y el 30. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y por último, en el amor estás dando los pasos dentro de esta etapa muy especial en la que vas a tener en tus manos la oportunidad de vivir intensamente cualquier situación de amor con tu pareja que ni siquiera habías soñado y que además os va a hacer sentir que estáis conectados el uno con el otro. La personalidad, la certeza, la conclusión y la forma en la que vais a estar gestionando las emociones. Va a ser algo fantástico. Alimentad juntos esas corazonadas que os proyectarán al lugar donde debéis estar en vuestro corazón. Y si estás soltera o soltera, notarás o percibirás cómo termina tu soledad y tienes en vez de un amante potencial probablemente dos o varios para escoger. Ay, 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 que empieza la época de la bonanza emocional. Eso sí, cuidado con hacerte ilusiones con gente que estés empezando a conocer. Hay que ir poquito a poco. Pero vamos, que esta semana te pueden salir candidatos o candidatas. O sea, te digo yo que sí. Y por lo demás, te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube. Y si además quieres recibir todos los días la notificación y el aviso cuando hayamos subido tu horóscopo diario todos los días, sigue los pasos que te indico a continuación en pantalla. Primero haz clic en el botón rojo de suscribir que debe estar abajo de este mismo vídeo. Después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y tal y como te estoy mostrando en el vídeo, en la pantalla, se te desplegará, habrá un desplegable y seleccionas la primera opción, la que pone todas, para recibir todas las notificaciones. Deseo que tengas una semana absolutamente maravillosa. ¡Hasta la próxima, Géminis!